adentro vídeo frank carbonero estás aquí en cózara animando a tus compañeros pero con rabia de no poder estar aquí en las carreras como está te da lesión si la verdad que estoy muy contento de cómo va la lección con miguel estamos haciendo un trabajo increíble con sus trabajadores también en físico rey de bueno voy bastante bien vamos bastante rápido y nada es una lección que conlleva su tiempo pero vamos bastante rápido tampoco tengo ninguna prisa nada con ganas de volver a la moto y muy contento de estar aquí viendo a mis compañeros y animándolo y sufriendo también por dentro estos días te quedas en madrid en físico rey des vas para casa estoy en madrid allí trabajando todos los días los fines de semana también nada me quedaré hasta allí porque tengo ganas de volver pronto así que si quiero volver pronto donde tengo que estar ya se ha podido empezar a hacer trabajo físico con la articulación si ya estoy empezando a hacer un poco de bici un poco de gimnasio natación es ya bastante solo que todavía tampoco podemos forzar demasiado de la pierna pero ya en una semana o dos ya podemos empezar la rehabilitación fuerte que donde vamos a empezar a notar bastante mejores mejorías como valorarías toda esta temporada hasta que llegaste hasta que llegó esa mala lesión pues la verdad que muy bien porque hace una temporada que primera temporada en dos y medio creo que lo he hecho mejor que el año pasado en 125 siendo mi primera temporada he tenido todas las carreras por decirte la velocidad para luchar por el top 5 o por luchar por el podio aunque a otras por circunstancias no hemos podido luchar tan adelante pero hemos estado siempre ahí con buena velocidad fallo y pero bueno son cosas que se aprenden y nada con ganas del año que viene y todo bien esperamos volver a verte encima de la moto a finales o inicios ya de 2025 no que como van tus timings y creo que unos tres meses dos meses y medio puedo empezar ya otra vez a entrenar nada tampoco tengo ninguna prisa lo que tengo ganas de empezar la temporada ya pero sobre todo con la pierna bien ninguna molestia y empezar la vida gracias y suerte gracias